Y, bueno, ¿cuándo y cuándo pongo cubierta? Esta gráfica, muy gráfica, valga la redundancia, nos habla de, en función del tipo de lluvia, no da valor, ¿vale? Pero, en función del tipo de lluvia, pues, hay un punto de inflexión, que sería este punto medio, donde se constan la línea azul y la línea naranja, en el que es, conforme aumenta la lluvia, se reduce, o aumenta, perdón, el agua en el suelo y disminuye el riesgo de estrés. En ese punto medio, pues, decimos, ahí podemos poner cubiertas, ¿vale? ¿Cuáles? Pues, según de dónde partas, según lo que tengas, según qué cultivo. Y, bueno, también hay que pensar que también se produce una acumulación de agua, no mucha, pero esas cubiertas generan también un aumento de, una reducción de la evaporación y un aumento de, y un microclima que permite tener más agua disponible para la planta. ¡Gracias!